¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Así que vamos a empezar este año, a ver a dónde podemos llegar y a qué nivel andamos y si podemos estar adelante, vamos a seguir. Bueno, y acompañando a los chicos. Sí, acompañando a mi sobrino, ahora se bajó el segundo de los sobrinos y va a quedar el más chiquito, así que vamos a tratar de enseñarle a él y que quede en ellos. Ese es guapo, ¿eh? Sí, ese va a ser más inteligente. ¿Va con ajudo? Sí, ese va. Bueno, Luli, acompañándote siempre la familia. Sí, siempre la familia. Acá mi hija, que es la que me empuja, que está siempre conmigo, que me sigue. Mi viejo, que hace todo acá, que junta la plata. Mi vieja, mi hermana, mi hermano que no está hoy y mi señora que está en casa haciéndome la guanta, así que... Bueno, muchas gracias y mucha suerte para este año, ¿eh? Bueno... Con algo para… Esté corriendo. A and working. Buenas gracias, señor. Buenas gracias a ustedes por tienen aquí. No, gracias a ustedes por venir. ¿Qué pasa, qué pasa? Las que Marcáñem 안에 hyvin se rear mover. Creo que ahí está bien. Y allá está bien.